Para el torneo de apertura 2016, el equipo Star Club Tuzos de la 3ª División Profesional pretende cambiar de sede para sus partidos de local. La intención de este cambio es que el equipo cuente con afición para sus partidos de local y sobre todo que la gente conozca el trabajo que realiza el equipo de la estrella, así lo indicó el director deportivo Alfonso Franco Moreno. Una de las intenciones de la directiva es acercar el equipo a la gente, digo, Mazatecosco es una cancha hermosa, pero solo esperamos la anuencia de la federación para que ya en el 2016-2017 Star Club esté jugando en Santanita, Nopalucan. Entrevistado en la pretemporada del equipo, que se encuentra trabajando por las mañanas en la cancha sintética del óvalo de Apisaco, Franco Moreno señaló que la estructuración del equipo se encuentra con avances del 50%. Afortunadamente en estas semanas de trabajo que llevamos en la pretemporada, solo esperamos que el cuerpo técnico nos defina ya la lista final para ya empezar con los partidos de preparación, por ahí ya tenemos algunos apalabrados, pero no podemos darle luz verde hasta que el técnico no me dé la lista de los jugadores elegidos. De la lista de jugadores que seleccione el director técnico Gustavo Guevara para el torneo de apertura, el dirigente deportivo confía en que la plantilla esté formada en un 90% por jugadores tlaxcaltecas. Los trabajos para jugadores y cuerpo técnico continuarán en la cancha sintética de Apisaco de 8 a 10 de la mañana.